¡Largaron la quinta carrera! Asume el control de la prueba en el medio el 4 Joaquina. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 6 Cerreteza. A un cuerpo por dentro gana terreno el 2 Correntada. A un cuerpo la cuarta ubicación el 7 Nakami. Dos cuerpos por el lado exterior el número 5 Overlab. A la cabeza el 3 Farándula. Dos cuerpos y medio el 1 Duquesa. A la cabeza el 8 Claudin Pose. Se van juntando a la primera ubicación por dentro el 4 Joaquina. Por el lado exterior el 7 Nakami. En el medio el 6 Cerreteza. Va al cuarto puesto el número 5 Overlab. A la cabeza por dentro el 2 Correntada. A un cuerpo el 3 Farándula. Ingresaron en la recta final. Por el lado exterior el 7 Nakami. Por dentro el 4 Joaquina. A medio cuerpo por dentro el 2 Correntada. A la cabeza el 6 Cerreteza. Desde el fondo viene ganando terreno el 5 Overlab. A tres cuerpos y medio lo viene haciendo el 1 Duquesa. A la cabeza el 8 Claudin Pose. El 7 Nakami. Cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 5 Overlab. A dos cuerpos y medio por dentro el 2 Correntada. 100 metros para el disco. Por dentro el 7 Nakami. Por el lado exterior el 5 Overlab. 20 metros para el disco el 7 Nakami. Cuerpo y tres cuartos de ventaja. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!